¡Amigos de All In Sports! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Domingo NBA! Y es que sí, ayer ya les teníamos lista la previa, pero un problema técnico nos impidió compartírselas, caramba. Nos fue muy bien. Solo fallamos uno, el over de Bucks contra el conjunto del Heat. Ni hablar, caramba. También en el play-in nos fue muy bien. Así es que esperamos que en los juegos de hoy, que arrancan las últimas cuatro series y en los de mañana, que son los segundos de las primeras series que arrancaron ayer, nos vaya igual de bien. Porque bueno, ustedes saben totalmente que el play-off de la NBA es otra historia. Es otro boleto muy diferente a la situación que se vive en la temporada regular. Otra intensidad. Van a todo. ¿Qué tal Mavericks ayer con Donkic y Porzingis ganando de visita ante Clippers? También Portland va a la altura de Denver y ¡pum! Le pega a los Nuggets. Y luego, Bucks, el último triple de Middleton y gana un gran partido ante el Heat. Y los Nets sufrieron en la primera mitad, pero después aplastaron a los Celtics. Y sí, señores, arrancamos ya en unos instantes el partido de Wizards contra los Sixers. Unos Wizards que tuvieron que llegar hasta el play-in para poderse calificar y ahora enfrentarán al mejor equipo de su conferencia. Unos Sixers que ganaron 3-0 la serie entre ellos. Y bueno, hay que decir que en el último tiempo, nosotros vamos a darles las estadísticas de los últimos 20 y 10 partidos. Porque el deporte es el hoy. Ahí estamos viendo los resultados de la temporada regular. Entonces, el último mes y medio es el más importante para los play-offs y lo que nos va a dar toda la referencia. Y ahí, fíjense, llegan muy parejos. Sin contar play-in, Sixers llega con 6 derrotas en los últimos 20 partidos. Mientras que Wizards con 5 descalabros en los mismos 20 encuentros. También, el promedio de puntos es muy importante entre los dos. 114.5 por parte de Sixers y 116 puntos por juego por parte de Wizards. Con lo que el over también es una tendencia muy interesante. Pero, sí, chicos, yo me voy a ir aquí por la fija, la verdad. Me gusta a ganar Sixers en menos 134. También el over es bueno porque son dos equipos que van a ir a todo. No va a ser nada fácil, ¿eh? La verdad va a ser una serie muy, 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 muy complicada. Y, bueno, el otro partido que va a ser una serie súper, súper, súper interesante. Sons ante los Lakers. Lakers que eliminó, bueno, no eliminó, sino quitó del camino a Golden State para hacerse de ese lugar en la clasificación. Y poder enfrentar a los soles de Phoenix y esta gran, gran eliminatoria con Chris Paul, con Bucks, ¿no? Y, bueno, LeBron, Anthony Davis, que cada vez se ven mejor. Ese triple espectacular, tremendo, con el que cerraron el partido. Sons concluye con seis derrotas en los últimos 20 juegos, mientras que Lakers con nueve. Ya lo sabemos, Lakers, tú. Ahí está el triple. ¿Qué tal el triple ese, eh? No, no, no. ¿Qué cosa? ¿Desde dónde? ¿Qué triunfo, la verdad? Y si LeBron está bien y si Anthony Davis está bien, va a ser muy difícil para los soles de Phoenix. Ahí les decía, a pesar de su irregularidad, híjole. Este es un dato que, fíjense, por esto me decido en el pick que les voy a recomendar. Sons promedió 121.6 puntos por partido. Los Lakers, en los últimos 10 juegos, los Lakers 108.5. Pero ya sabemos que sí jugaba LeBron, que no jugaba, que venía saliendo de la lesión. Y Anthony Davis también. O sea, la realidad es que ha sido muy difícil para Lakers el cierre del torneo. Logran meterse en el último tren. Y bueno, la realidad es que si Anthony Davis y LeBron están bien, para mí la única forma en la que van a poder ganarle a Sons es yendo a todo, porque Sons sí tiene muy buen promedio de puntos. Es una máquina anotadora. Y por eso yo me voy a quedar en este partido con el over. Así es, altas de más 12, 212 puntos totales en menos 110. Definitivamente es la tendencia que me gusta de este partido, que va a ser, sin duda, una gran, gran serie. Ojalá LeBron y Davis estén bien para que entonces tengamos Lakers para rato. Y por siempre le ponen un sabor muy especial, ¿no? Y bueno, Knicks que después de muchísimos años vuelve y ahora enfrentará a Atlanta, a los Hawks. Una serie que también, también los Knicks ganaron 3-0 la serie Atlanta en temporada regular. Estos Knicks que sorprendieron a todo mundo, que nadie sabe de dónde salieron. Y bueno, llegan con una racha, fíjense, de cuatro derrotas en los últimos 20 encuentros. Ahí están los resultados de temporada regular entre ambos. Hawks no está lejos, ¿eh? También trae una excelente racha de seis derrotas en ese mismo lapso de tiempo. Así es que es una serie muy dura, muy complicada. Pero, ojito, para mí este es el dato. Bueno, mira, este es el dato del promedio de puntos por partido. Tienen 107 puntos por juego los Knicks y Atlanta tiene 116. Por ende, es muy difícil esto del over-under entre estos equipos. No es que esté muy cargado ni de un lado ni del otro. Pero, fíjense, en este dato yo me decidí para el pick que les voy a recomendar. Knicks solo tuvo tres derrotas en los últimos 20 encuentros de local. Mientras que los Hawks llegan con cinco derrotas en fila de visitante. Así es que ese datito a mí me hace irme por Knicks a ganar en menos 110. Arrancando una serie después de muchos años en Nueva York y ganando. Me quedo con ese pick. Después, un partido también muy interesante de un equipo que cerró a tope, ganándole a los Spurs, ganándole a Golden State muy bien. Realmente aplastándolo, la realidad. Este chico, ya morán, tremendo, espectacular. Y bueno, enfrentan a un Jazz de Utah que, bueno, pues es el otro líder, un equipazo, va en casa. Cerró los últimos 20 partidos Utah con siete derrotas por ocho de los Grizzlies en ese mismo lapso. Y luego, fíjense, ahí están los resultados entre ambos. También aquí el Jazz, dominador de la serie, la ganó 3-0 al Grizzly. Así es que ahí otra ventaja para equipos que, fíjense, cerraron muy similares. Y bueno, como les decía, 113 puntos, ambos tienen promedio por partido. Es un dato bastante chistoso. Así es que yo definitivamente en este encuentro me voy a quedar otra fija. Picks All in Sports a ganar Jazz de Utah en menos 350. Yo creo que va a ser el primer partido en casa. No van a querer dejar sorpresa y van a ganar ese partido. Así es que vamos a ver. Y bueno, esos fueron los partidos de hoy. Y ahora tenemos los picks para los juegos de mañana. Después de las series que se dieron ya ayer, tremendas, ¿no? Como ya lo platicábamos. Hoy, recuerden, el primer partido es Sixers recibiendo a Wizards. El segundo es Lakers visitando a Suns. El tercero es Hawks visitando a los Knicks. Y el cuarto que cierra la actividad es Memphis en casa del Jazz de Utah. Y arranquemos ya con los picks del día de mañana, ya lunes, con el juego de Vox ante el Heat. El segundo de la serie, Vox ganando por uno. Y bueno, la verdad es que no tenemos otra más que irnos con Vox. Yo creo que esta serie la van a cerrar. Los veo fuertes. Entonces, esperemos. Yo sé que el Heat es un equipo muy duro. Pero yo ayer, con ese triunfo que tuvieron y esa forma de anotar de Middleton, yo creo que fue una buena bocanada de energía para entonces tratar de llevarse la serie. Yo sé que Butler es un arma muy importante. Pero definitivamente los veo hoy ganando otra vez en su casa. Aquí, sí, nos vamos a arriesgar. Como se los dije, estos son unas máquinas de anotar. Lila, los triples. Ahí vimos a Campazo, juegazo también dio. Anotó triples, bloqueó. Muy buen partido del argentino. Desafortunadamente, al final se le cansó el caballo a Denver. Estuvieron muy parejos y en el cuarto cuarto se acabó. Por eso me voy a quedar con el over de 27.5 puntos totales en todo el partido en menos 110. Es el pick que yo traigo para este juego. Después vamos a ir, porque la verdad, yo podría ver ganando hoy también a Portland. Lo vi muy, muy, muy fuerte. Y bueno, en esta nos vamos con una fijaza. No veo otra cosa. Yo creo que esta serie la va a barrer. Ayer se vieron imponentes estos tres señores que están en pantalla. Es impresionante el equipazo que traen los Nets. Ayer sí brillaron. Fueron muy espectaculares en el segundo medio. 82 puntos metieron entre estos tres señores. Es realmente, si estos se enchufan, seamos sinceros. No debe de haber nadie que pueda ganarles. O sea, si estos señores juegan conectados el playoff como se les vio ayer en la segunda mitad. Un Durán yendo a tope. O sea, tremendo también lo de Kyle Irving, lo de Harden. Va a estar durísimo, durísimo. Ojalá Anthony Davis y LeBron James se prendan. ¿Se imaginan una final Brooklyn Lakers? Sería fantástica para la mercadotecnia, para la expectativa, para todo lo que pueda llegar a generar un duelazo de titanes. Porque realmente este equipo con este trío se ve impresionante. Y pues por eso nos quedamos con ese pick. Y bueno, ya el último partido también nos vamos a arriesgar. Yo le tengo muchísima, muchísima fe al conjunto de los Mavs. Mavs dominó la serie ante Clippers en la temporada regular. Y me vuelvo a quedar igual que ayer con los puntos. Hoy todavía les dan más, les dan más seis. Realmente en el último cuarto los aplastaron. Fue muy dominador el conjunto de Dallas. Clippers nuevamente se vuelve a quedar chiquito a la hora cero. Yo no sé, hoy debe de ser el partido. Posiblemente hoy ganen por mucho. Pero si me dan seis puntos con los Mavs, con Dunkich, con Porzingis, me los quedo, señores. En fin, estos fueron los picks y el resumen de todo lo que pasó y lo que puede llegar a pasar. ¿Ustedes cómo ven este playoff de la NBA? ¿Quiénes son sus favoritos? ¿Quién les gusta para campeón? ¿Qué final les gustaría? Comparten. Recuerda, para nosotros es clave que tu interacción llegue hacia nosotros. Un like, una suscripción. En fin, All In Sports es tu casa. Recuerda, te mandamos un fuerte abrazo. Cuídate muchísimo. All In Sports es tu mejor jugada para apostar. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!